Chicas voy a estar haciendo bonitas para hacer la receta como más rápida Voy a ocupar una taza de harina Voy a ocupar media taza de leche Media taza de azúcar Dos huevos Los vamos a estar echando en la licuadora Una cucharada de vainilla Una cucharada de rexal Media taza de azúcar Media cucharada de canela La taza de harina Y lo vamos a moler Y agregamos un cuarto de taza de aceite Y agregamos un cuarto de taza de azúcar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se desinflan, ni si las agarras no hay aire, o sea, quedan muy bien, gorditas y rellenitas de dentro de harina y saben a las de panadería muy ricas. Espero que les haya gustado y ahora les hice la receta más cortita para los que la querían más rápido.